¡Qué pasa, gentucilla! Aquí estamos de nuevo con Mad Max y seguimos donde lo dejamos ayer. Sí, ¿por qué no? ¿Esto qué es? Ah, bueno, espera, si podría mirar a ver si... no hay ningún jefe por aquí tampoco. Tiene que haber un globo más por aquí, porque si no... tendría esto encontrado ya. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que... a ver, ¿este cuál era? Ah, esto es una carrera. Carrera. Esto es una base. Entonces, aquí no hay más base, solo hay una en este lado. Aquí está la de JIT. Vale, aquí mismo que están estas. Ah, vale, las pomas. Ah, está. Ok. Vale, aquí hay una... otra base grande. Bueno, pues venga, vamos a ir aquí. Sí, ¿por qué no? A ver si llegamos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Se supone que por aquí... hay algo grande. A menos que esto ya sean estas. No estoy muy seguro. Bueno, por si acaso... Vamos a seguir por aquí. ¿El qué? ¿El coche? ¿Para qué hay por aquí? ¡Uy! Por arriba también. Vale. Voy a soltar ese palo que hay ahí. Vale. Vale. Cada vez que destrozamos algo, bajamos el peligro. Y se supone que bajando bases... Venga, ¿porque no? Vamos a darle un poco de agua un momento. Venga, vamos a ser buena persona. Radi. Sí, verdaderamente. Anti. Venga, coge. No te la cabes toda, ¿eh? Sí. Water. Tengo que aguantar a los niños, Trecios, pero no tú. Hay una base que no puedo ver aún. Está bien francotirador, así que prefiero no. Y aquí tengo que pegar el salto para llegar a lo mismo. No, no, no. Venga, vamos a seguir por aquí. Ah, aquí no te vas. Vamos a ir a por este. Hay que recargarlo. Hay que recargarlo. Ahí, ahora no lo tiro. Joder, pasa. Bueno, pues vamos a matar a la hostias. Y una más. ¿En serio? Ahora. A ver. Es de yo. Me han dejado a chozarra. A ver si lo puedo coger. Y se supone que aquí... ¿Hay alguien? Ah, ahí abajo, vale. Vale, vale. Vamos a coger el coche primero. Uy, esto. Y vamos a ver. Este hombre que nos puede decir. No hay nada que ver. Me traigo y me traigo. Me traigo el fuego... Yo me traigo добрote y me ha encontrado. No hay espíritu de ligeros. Es demasiado rompido y viejo para su batalla contra las hordas de la ciudad. ¿Qué va a ser? Malgueme con esta loot y lo dividir? O me colpso y lo tomar todo. Vale, puedo compartir con ella o matarla y llevármelo todo Pues no sé, ¿qué quiero yo? Vale, lo siento, mujer Paquete, si no te va a servir Así que Vamos a seguir La carretera va a coger una velocidad Muy bien Veis como que hay una base también muy grande Ah, por ahí te vamos ¿Crees que no puedo darte? Pues voy a ganar a todos No importa que te defiendas, tío Venga, vamos a cogerle esto A este, aquí cojamos esto Vale, esto es para una misión Pero bueno, vamos a explorar todo esto en un momento Aquí uno Y arriba ¿Cómo se sube? Por aquí Ups, no, ahí Vale Aquí hay más cosas Vale ¿Y se puede subir más por aquí? No, por aquí no Entonces Vamos a ir a por el otro lado Un poco Vale Munición Vale Vale Un cuerpo nuevo para el coche Hop Aquí hay mucha más basura Vale Ya está esto Cien por cien Vale Vale Vamos a ver si consigo subir allí Y hablar con el hombre este Que hay allí Por este lado Aquí estamos Venga Diré algo de lo Vale 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 Es el jefe de esta base Vale Vale Supongo Que no puedo atacar esto aún Ah, mira, aquí hay otro Vale Ahí el camino este ¿Dónde se supone que me lleva? O simplemente me muestra así La zona del jefe Pues no sé Este Vamos a cambiar un momento Al Franco Vamos a cambiar También, tendrá que ser una maldita. No sé qué harán ahí Pero prefiero nominar Bueno, espero que son muchos No, no me acercan a ellos aún No, 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 tampoco estoy loco ¡Aquí tu pistón! ¡Sharpshooter! Supongo que tiene una entrada por debajo A ver, ya estoy aquí en vigilo ¡Ey! ¡Eres ese hombre! El guerrero que hablaban ¿Te muevas a la escrotas? Y te voy a traer esto por nada Los convoyes que pasan aquí son difíciles Pero solo busca el gran rojo Y te vas a poder deshacerla Vale Voy a decir, al rojo Pero ahora mismo no hay ningún convoy Bueno, es una ruta, pasan por aquí delante Es que lo peor es que aquí me ven Allí hay un convoy, si no me equivoco Oh, vaya hostia, le he dado al coche Vale, ahora lo pillo Nada, no tiene sentido No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡No me quedan balas! ¡Oh, me tiran tres! ¡Joder! ¡Pues sí que me dan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Eso es una mala idea, hay que intentar destrozar los... las torres esas primero porque, madre mía. ¡Bantam V6! ¡Escúrate! ¡Oh, ella merece mucho más que esto! ¡Pero esto lo hará para el Jack! Bueno, pues este creo que lo dejaremos de momento. Iremos... No sé, puedo ir a por este, y luego a por esto. Vale, vamos a por esto. Bueno, aquí también hay uno. Vamos a por este. ¿Aquí habrá algo? ¿Nosotros? Pero estoy por mi aguanto. Sí, ahí no va a ser. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para abajo. Vale. Hay uno más, ok. Vale. Hay uno más, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece solo un mensaje sobre las películas antiguas. Vamos, vamos. Vamos a subir. Vale. Vale. Tengo un tránsito de cuidado. Vale, vamos a probarlo otra vez. Se me da bastante mal conducir en este juego como se ve, pero bueno, hay que intentarlo. ¡Vamos a ver! Ahora sí. Vamos a seguir por aquí. ¿Por aquí por abajo? ¿Por qué por abajo? Ah, vamos siempre aquí también. Vale. 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 Se los estoy dando vueltas, a ver... Munición... Este está... Tenía un buen sitio para ver este... Pero falta el otro... Vale, que está por aquí... Vale, vale, vamos a seguir por aquí, a ver... A ver la casa de este... Espero no caerme de aquí, por dios... Ahí arriba, vale... En la punta... ¿Algún enemigo? Ah, está muerto... Pues nada... Vale... No como la toda la tierra nos volvió... Y nos mató... Sí, este está muerto... No sé yo muy bien si esto me llevará al coche... Pero bueno... A ver, mi coche está... Ah, bueno, vale, sí, puedo bajar de aquí... Oh, me ha pasado... Uff... Venga, sí... Ahora me he torcido el tobillo... Bueno, ya que estoy cerca de esto, ¿no? Sí, vamos a ir aquí... A ver, que se han ido los coches esos... Oh, oh... ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, 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 no! Hey, déjame... Pues muere Tiene pinta de que aquí habrá bastantes enemigos Bueno, vamos Esto se abre Recojo esto Un poco de comida, que me suba la vida un momento Vamos a subir aquí Y aquí Vale, munición Esto me llevará para abajo otra vez Al mismo sitio, ¿no? Sí Vale, pero no queremos Queremos terminar eso Aquí, gasolina Para esta puerta Uh, mierda No, ¿en serio? Pues vaya mierda Le he hecho fatal Aquí no hay más gasolina No, le he hecho fatal Bueno, da igual Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Hacemos esto Ah, bueno, la puerta me llegó al mismo sitio Vale No pasa nada Vamos a ver qué hay por arriba Aunque creo que no habrá nada No hay nada Vale Vamos para abajo Hacemos un recuerdo Vale Vale Pues, a ver Un poco de agua Vale Y vamos a seguir por aquí Esta puerta me lleva a ningún lado No me gusta No me gustan estos colores azules raros que tienen por aquí No me gustan estos colores No me gustan los No me gustan ustedes ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, morir! ¡Ah, morir! ¡Ah, morir! ¡Uff! ¡Qué suerte que me ha llegado la furia! Justo a tiempo, pero... ¡Ah, vale! ¡Uff! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! Apoyos estos no me dejan nada... Ok, gasolina... ¡Ay, claro! Si no lo entiendo, poco va a hacer... Vale, ahí vale, no pasa nada... Ahí se queda... Vale... Cinco de seis... ¿Qué me falta? ¡Ah! No sé qué me faltará... Ahí está esto... Ahí está esto... Ah, bueno... Vamos a darle cuatro... A ver un poco de agua... Y... Vamos a ver un momento... Insignia... Una de dos... Y scrap... Cinco de seis... Me falta una insignia... Supongo que tiene que estar por aquí al final... Entonces... Aquí no... No... Tiene que estar aquí arriba la insignia, seguro... Ah... Y ahora para fijarnos... Todos estos son caminos por los que se puede ir también... Madre mía... Que es pequeño el mapa me han dicho, ¿no? Ah, vale... Para eso es la gasolina... Esta puerta grande... A ver si puedo cogerla... Tch... En serio... En serio voy a tener que traer la... No me lo puedo creer... En serio tengo que traerme la gasolina ahora de... Ah, no funcionó... Vale... Por aquí... Mira... Vamos a hacerlo así... Sin abrir la... La puerta grande... Vale... Por aquí no es... Pues tampoco sé dónde está... Insignia dos de dos... Claro... Pero tampoco sé dónde está el... El hierro que me falta... Me caí... Me caí... Ah, vale... Te dejan bajar pero no... Te dejan subir pero no bajar... En serio... Pues no sé dónde está... Pues no sé dónde está... Bueno, da igual, no pasa nada... Por aquí tampoco... Ah, mira... Son mis aliados estos ahora... Muy bien... Aliados míos... Así me gusta... Ah, bueno... Como mucho claro... Puede que esté aquí... No... Aquí tampoco está... Ahí tampoco... Ahí tampoco... Está bien... Ahí... O que... Eso se puede pasar... Deja... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. La verdad es que es bonito. Por aquí. Así lo tengo para luego. Por aquí, vale. Mira, aquí se han echado. Muy bien. Qué asusto. Y más. Vale. Vamos a entrar. Vamos a ver qué hay en este mapa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este ya es nuestro. No, no. Ahora es que para encontrar cosas aquí es muy chungo. Ahí está. No puedo verlo. No. 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 No puedo ver nada más. No. 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 No puedo ver nada por aquí. Vale. Uh, demasiado alto Vamos allá No, no quería esto Vamos a poner gasolina, no sé cuánto me queda Vale No sé de dónde ha salido este, pero bueno Esto y guardamos este Perfecto Pues nada, lo dejamos aquí de momento Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego